¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susy. Bebé Peppa. Gú, gú, gaga, gú, gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí, estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? No, Peppa. Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gú, gú, gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. ¿Adivina cuál fue? ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susy corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. Te encantaba saltar en charcos de lodo. Y todavía me gusta. ¡Tomemos una foto ahora! A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo. A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo. ¡Toma! ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? ¡Sí! ¡Sí lo escucho! ¡Hace boom, boom, boom! ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí, a veces los bebés dan pataditas. ¿Cómo lo llamará? No lo sé. ¿Ustedes podrían pensar en un nombre? ¡Claro que sí! Hola, mamá coneja. ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café, pero tengo mucha hambre. ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. Quizá una papa con jalea y queso y mermelada de fresa. ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebí. Sí, si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? Roxana Coneja. Sharon Coneja. No creo que sea posible, Pedro. Sharon Coneja no suena muy bien. Me gusta Rosy. Rosy Coneja. ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Oh! ¿Qué tal? Rufo Conejo. ¡O Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! Sí, Rubbie Conejo. Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. Fue un placer. Ya pensamos en un nombre para el bebé. Rossy si es niña y Robbie si es niño. Son nombres muy hermosos. Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres. ¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá Conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Se acabaron las estatuas musicales! ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! ¡Edmond ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Sólo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! ¡Ya se terminó el juego de pasar el paquete! ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Oh! ¡Los ayudantes se sentaron en todas las sillas! ¡Esta es la fiesta de Edmond! ¿Recuerdan? ¡Los ayudantes comerán después de los pequeños! ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Geratina! ¡Geratina, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! ¡Todos los países juegan en el patio! ¡El Reino Unido está en el tobogán! ¡Wiii! ¡Francia y Suiza en los columpios! ¡Alemania juega avioncito! ¡Uno, dos, tres! ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero! ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! ¡Aquí están Holanda y Japón! ¡Ah-ah! ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niños! ¿Por qué? ¡Porque ya tuvieron su turno! ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! ¡No hay espacio en el arenero para más de cuatro países! ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! ¡Pero nosotros llegamos primero! ¡Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Bah! ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Susy! ¡Tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¡Dani, Peppa, Susy y Freddy van a asustar a Pedro! ¡Boo! ¡Oh! ¡Arr! ¡Estabas dormido! Ah, sí. Lo siento. Por suerte somos piratas amistosos. ¡Brrr! ¡Tenemos tesoros! ¡Qué bien! ¡Hay que ponerlos en el cofre del tesoro! ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! ¡Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco! ¡Está bien, pirata Pedro! ¡Pero esta vez no te quedes dormido! ¡No lo haré! ¡Sí! ¡Sí! Los piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina. Y por el pequeño arbusto. ¡Hay que enterrarlo aquí! ¡Pero cómo sabremos dónde lo enterramos! Hagamos un mapa del tesoro, amigos. Tras la colina, por el pequeño arbusto y la X marca el lugar. ¡La X marca el lugar! Pedro se volvió a dormir. ¡Aaah! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¡Oh! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. ¿Dónde están tus gafas? ¡Ah! ¡No lo sé, mamá! ¿Cuándo las tenías por última vez? Cuando pusimos el tesoro en el cofre del tesoro. ¿Qué cofre del tesoro? El que enterramos en el jardín. Las gafas de Pedro están enterradas en el jardín. ¡Ay, no! ¿Cómo las encontraremos ahora? ¡Tenemos un mapa del tesoro! Mamá Pony usa el mapa de Peppa para encontrar el tesoro enterrado. Tras la colina, por el arbusto y la X marca el lugar. ¡Son muy pequeños! ¡Sí! ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? ¡Claro que sí! ¡Tenemos un dinosaurio grande! ¡Uno enorme! ¿Quieren conocerlo? ¡Sí, por favor! Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. ¡Oh! Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, Abuelo Conejo? Muy seguro, Papá Cerdito. ¡Todos suban sobre las rocas! ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh! ¡Las pisadas se detienen aquí! ¡Miren! ¡Hay unos escalones verdes! ¡Es una resbaladilla! ¡Wii! 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 ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! ¡De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! ¡Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, amigo! ¡Tenemos que encontrar un huevo! ¡Un huevo! ¡Pero los huevos son pequeños! ¡Puede estar en cualquier lugar! ¡Déjamelo a mí! ¡A los zorros nos encanta buscar huevos! ¡Nos vemos luego, hermana! ¡Que te vaya bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard! ¡Ay, mi tobillo! ¡Tendré que saltar para trabajar! ¡No, hermana! ¡Mejor quédate a descansar! ¡Pero todavía tengo muchas cosas que hacer! ¡Yo lo hago todo por ti! ¿Qué trabajo es primero? ¡El supermercado! ¡Perfecto! Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. ¡Sí, mami! ¡La mamá de Rebeca llega al supermercado! ¡Al fin está aquí, señora coneja! ¡Ella está enferma! ¡Yo haré su trabajo! ¿Entonces no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? ¡Oh, no tengo idea! ¡Aquí tengo un vale! ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga ¡ah! ¡Oh! Casa de Rebeca, ¿quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? ¡Necesitamos ayuda! Carrito de helados de la señora coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa. Iba rumbo al gimnasio y de repente se me antojó un helado. La señora coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. ¡Oh, oh! Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. ¡Ah! ¡Fresa! Papi, tu sombra es muy grande. Te hace ir muy lento. No es eso, Emilia. Tu sombra siempre está contigo. ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol, hace una sombra así. ¡Oh! Tengo la sombra más grande porque soy más grande. Y George y yo tenemos una sombra más pequeña porque somos los más pequeños. ¡Qué listo, Edmond! Porque soy un sabiendo. ¿De quién es esa sombra? Es la sombra más grande que hay. Debe ser de un gigante. No es un gigante, Susy. A esa sombra la hace una nube. ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh, es una gran nube. Se llama Estratocúmulo. Sí, así es. Edmond Elefante es un sabiendo. ¡Miren! Nuestra sombra se hace más larga. ¡Oh! Eso es porque el sol está vagando cada vez más. Casi es de noche. Mi sombra se ha ido. Así es, Emilia. Cuando se pone el sol, las sombras se van. Peppa, George, a dormir. Muy bien, papá. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Peppa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! Escucha cómo canta. Pío, pío, soy un pajarito. A Peppa y a George les fascina la playa. ¿A dónde se fue la arena? No hay nada de arena en esta playa, Peppa. ¿No hay arena? Pero queríamos hacer castillos de arena. A Peppa y a George les encanta hacer castillos de arena. Pequeño George, no te empades. Hay muchas cosas emocionantes por hacer en las playas de piedra. ¿Cómo qué? Cuando la arena se va, deja pequeñas piscinas de agua entre las piedras. Se llaman piscinas de piedra. Y en cada piscina de piedra hay algo especial que el mar dejó. Veo algo que está brillando. Una moneda. ¡Guau! Tal vez sea el tesoro de un pirata. ¡Oh! Vamos a recolectar las cosas que encontremos. ¡Sí! Las guardamos en el cubo de George. ¡Qué sorpresa nos espera en esta piscina! No hay nada especial en esta piscina. ¡Oh! No, no digas eso. Siempre hay algo, Peppa. Ve más de cerca. ¡Oh! Ahí hay algo. Sí. Es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! El cangrejo muerde el dedo de la abuela. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cangrejo tan travieso! Mira, George. El cangrejo camina hacia los lados. George finge ser un cangrejo. Peppa quiere ser un cangrejo también. Somos unos cangrejos. Muerdo, muerdo, muerdo. ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Auxilio! Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme. ¡Muerdo, muerdo, muerdo! Somos unos cangrejos. ¡Pueden empezar! La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Edmund! Creo que tienes algo detrás de tu oreja. ¡Ja, ja, ja! Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ja, ja! ¡Ah, deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. ¡Ja, ja, ja! Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡Deslizándose! ¿Estás seguro, papi? No vayas a estrellarte como siempre. ¡Yo sé lo que hago, Peppa! ¡Soy un adulto! ¡Ja, ja! ¿Cómo vas a detenerte, papi? ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Dónde están los frenos? ¡Qué listo, papá! ¡Usaste el estanque para detenerte! Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Ah, eh... Sí. Bueno, me caí en el estanque. ¡Caballito, caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre! ¡Arre! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. Yo soy fuerte y grande. ¿Puedo empujar a George? Esa es una buena idea, Peppa. ¡Caballito, caballito! George, se llama pies ligeros. ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Ya sé! Como el regalo es para los dos, lo llamaremos... ¡Caballito, pies ligeros! A Peppa y a George les encanta jugar con caballito, pies ligeros. ¡Pida aquí sus jugos de fruta! ¡Hola, señorita liebre! ¿Qué es un jugo de fruta? Es una bebida hecha de fruta. ¿Quieres uno? Sí, por favor. ¿Me podrías dar un jugo de manzana? Bueno, pero los jugos pueden tener muchas frutas diferentes. ¡Muy bien! Manzanas, frambuesas, plátano y más manzanas. Un jugo de manzana, una frambuesa, plátano y más manzana. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Me da un jugo, por favor? A mí también. ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Claro! Díganme qué frutas quieren en sus jugos. Ah, no lo sé. Puede ser lo que sea, Pedro. Muy bien. Que sea de queso. Pedro, el queso no es una fruta. Tienen que ser frutas o vegetales. Bueno, fresa, arándanos, zarzamoras y uva crespa. Así es, Pedro. Un jugo de frambuesas, arándanos, zarzamoras y uva crespa para todos. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Dime qué fruta quieres en tu jugo, George. ¡Fresa! George, un jugo podría tener muchas frutas. ¿Qué tal si es de fresas y de piña? No. Quizás a George le guste el jugo de dinosaurio. ¿Jugo de dinosaurio? Claro que sí. A los dinosaurios les gusta el jugo de dinosaurio. ¡Je, je, je! ¡Dinosaurio! Veamos. Un poco de esto, uno de estos, una de estas y un poco de esto. Un jugo de dinosaurio solo para dinosaurios y sus amiguitos. Papi, soy la reina Peppa y debes inclinarte cuando me hables. ¡Oh! En verdad lo siento, Alteza. ¿Y qué es lo que quieres? Soy tu papá. Mmm. Eso debe ser interesante. Sí. Muy interesante. ¿Y qué sala es esta? Esta es la sala del dinosaurio. ¿Del dinosaurio? George, esta es la sala del dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¿Y en dónde está el dinosaurio? Está en alguna parte de la sala. No puedo verlo. Debe ser muy pequeño. En realidad, Peppa, él es muy grande. ¡Guau! Estos son los huesos de un dinosaurio auténtico. ¡Dinosaurio! ¡George imagina ser un gran dinosaurio! ¡Es un dinosaurio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La sala del dinosaurio es la favorita de George. Mi sala favorita es la sala del rey y la reina. Y parece que papá ya está en su sala favorita. ¿Qué sala es esa, mami? La sala con los pasteles. La sala favorita de papá es la cafetería del museo. ¿Qué esperan? ¡Devoren! ¡Oh, sí! Esta sala es muy bonita. Bueno, cuando no las uso, siempre las guardo en mi bolsillo. Pero ahora no están ahí. Papá, ¿te podemos ayudar a buscar tus gafas? Buena idea, Peppa. Si las encuentran, papá ya no va a estar tan malhumorado. Yo no estoy de malhumor. Peppa y George buscan las gafas de papá. Peppa busca debajo del diario. Pero las gafas de papá no están ahí. George busca arriba del televisor. Pero las gafas de papá no están ahí. Busquemos arriba en la habitación de papá y mamá. Peppa y George buscan en la habitación de papá y mamá. George, no vayas a tropezarte con las cosas. ¡Ah! No le veo la gracia. Peppa busca debajo de las almohadas. Pero las gafas de papá no están ahí. George busca las pantuflas de papá. Pero las gafas tampoco están ahí. Vamos a buscar en el baño. Peppa y George buscan en el baño. Las gafas no están en la bañera. Las gafas no están en el inodoro. ¡Ah! ¡Es muy difícil! Peppa y George no pueden encontrar las gafas de papá en ningún lado. Buscamos en todos lados. ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! ¡Sí! ¡Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita! ¡Hola a todos! ¡Tenemos algo especial! ¡El circo está en la ciudad! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Ahora, por favor, asustense mucho con la asombrosa Candy Gato! ¡Y ahora George, Richard y Edmund en sus triciclos! ¡Y ahora reciban al hombre fuerte, Danny Perro! ¡Yo era muy fuerte antes! ¡Podía levantar tractores! ¡Vean a Emilio Elefante malabareando papas y un huevo! ¡Ríense mucho con Pedro Pony! ¡Es un payaso! ¡Dejen de reírse! ¡Aún no hago la parte graciosa! ¡Eso era lo gracioso! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Gracias! ¡Es el fin de mi asombrosa y maravillosa Circo Imposible! ¡Es el mejor circo que he visto en toda mi vida!